Con esta linda canción queremos saludar a toda la radio de Chile Chala y la grande de Chiloé, pariente A vacilar, a vacilar Auténticos príncipes Zúme Tomo un lápiz, una hoja de papel Para escribir lo que yo siento Por esa hermosa mujer Son muchos los sentimientos que le tengo que expresar Voy a escribirle que la quiero Y que siempre la voy a amar Voy a entregarle el corazón a esa mujer Voy a besarle como nadie la ha besado Voy a hacerle muchas veces el amor Hasta que siente que de mí se ha enamorado Porque somos música y poesía Y con esta linda canción queremos saludar a todas nuestras fans A lo largo de todo el sur, centro y norte de Chile Y las perlas, 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 arriba, arriba, arriba Así, así Tal vez no tengo dinero Mi mansión es que ofrecer Solo un corazón sincero Que siempre la va a querer Tus ojos me enamoraron Por completo el corazón Solo quiero estar contigo Para siempre junto a ti Voy a entregarle el corazón Voy a entregarle el corazón a esa mujer Voy a besarle como nadie la ha besado Voy a hacerle muchas veces el amor Hasta que siente que de mí se ha enamorado Y con este temita original Nos despedimos Los auténticos principios ¡Súpera! ¡Suscríbete al canal!